Bueno, 6 con 14, Mariano López, buen día, ¿cómo te va? Hola Don Silvio, buen día, un saludo para ustedes, para los televidentes, hubo un accidente aquí sobre la avenida General Santos y San Rafael. Don Silvio, acaban de retirar el vehículo los agentes de la Policía Municipal de Tránsito porque hablamos de un solo automóvil involucrado. Verán ustedes allí algunos videos que fueron grabados ya durante esta madrugada, va el Aicuaco, Ape On Silvio, va H.I. Colado, volcado y la vehículo. Te explico, venía circulando el automóvil, como ven ustedes del fondo allá, de General Santos en sentido de ingreso a Lambare. Sí, venía circulando en ese sentido hacia lo que es la avenida Félix Bogado, hasta que justo aquí en el cruce semafórico se desconoce todavía si es que pasó alguien, si es que hubo alguna maniobra, algo que haya asustado, por ejemplo, a este conductor que no quiso hablar. Pero lo cierto es que agarro la parte del cordón aquí de la vereda y al subir en parte a lo que es la vereda, otra maniobra, un volanteo violento, hace que el vehículo liviano, un autito pequeño, termine ruedas arriba. Volcó este automóvil, no hay personas afectadas físicamente, el señor tenía cinturón, claramente la conmoción, el shock del momento, pero él, incluso Silvio, estuvo caminando, conversando con la policía y ya, como te decía, se retiraban de aquí. También es importante entender, ¿verdad?, que se despejó ya la avenida. Acá lo que hicieron los agentes de la Policía Municipal de Tránsito es tapar con arena, lo que es el aceite, entendemos, algún tipo de fluido del vehículo para evitar resbalones y compañía que se suele ver después de este tipo de accidente. Entonces, lo que les decía es que ya se liberó el paso nuevamente a la circulación aquí sobre la avenida General Santos y San Rafael luego de este accidente tempranito, Don Silvio. Bueno, estábamos diciendo acá con David, y ustedes saben, compañeros, nos movemos todos muy temprano acá, a la madrugada hay gente que maneja demasiado rápido, o hay días en los que uno de repente sale muy sobre la hora y como que te vas a contrarreloj, ¿verdad?, desconocemos cuál pudo haber sido el motivo. Lo cierto es que tuvo que haber circulado un tanto fuerte, Don Silvio, como para volcar el vehículo, ¿no les parece? Totalmente, totalmente, Mariano, es así. Hay muchos conductores inconscientes que circulan a altísima velocidad y con nuestras calles, con baches, con aguas hervidas sobre el pavimento, es un verdadero peligro. Gracias, Mariano. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor.